Licenciado Luis Pellecer, a todos los televidentes de Noticiete, también muy buena noche en este 1 de mayo. Lo primero es que lamentablemente las maras, una vez más, causando muerte y ahora una masacre terrible en una zona bastante delicada, que es la zona 12 allá en Villanueva, específicamente en la colonia El Búcaro. En este caso, pues estamos viendo un poquito una variante. Se encontraron cuatro carteles en los cuales ellos estaban haciendo ver, me refiero a los miembros del Barrio 18, que esto es una represalia porque los vecinos tomaron justicia por su propia mano con un pandillero. Entonces ahora la guerra es declarada no solo entre MS y Barrio 18, sino que ahora Barrio 18 en El Búcaro contra los vecinos. Y es que las víctimas fueron cuatro mujeres. Si se lamenta frecuentemente el hecho que sean mujeres quienes se ven involucradas en estos hechos de violencia, hoy que sean cuatro de una misma familia, mujeres trabajadoras, licenciado Julio Taramonti. Eso es lo más dramático, licenciado Luis Pellecer. Son miembros de una misma familia. Recordemos que incluso no se tentaron el alma a los pandilleros para disparar en contra inclusive de un menor, un menor de ocho años que afortunadamente no falleció, pero está herido. Y esto lo único que nos deja ver es la situación de vulnerabilidad en la cual está la sociedad guatemalteca ante el fenómeno criminal de las pandillas. Y pues también podemos ver también cómo va a haber que cambiar la estrategia por parte de Policía Nacional Civil para ya no ser reactivo, sino que preventivo ante estos hechos violentos. Lo que pasa es que en lugares como El Búcaro se han hecho muchas cosas. Ha habido intentos de todo tipo y la situación hoy, como la hemos visto, pues es desbordada, descontrolada. Definitivamente que sí. Podemos inclusive casi afirmar que la zona 12 de Villanueva y particularmente esta colonia denominada El Búcaro, cerca de la isla, también un lugar muy peligroso, se ha convertido en un territorio anómico. Es decir, un territorio donde el control ya no lo tiene el Estado de Guatemala, sino que lo tienen las pandillas y donde esa guerra que inició en los años 80 en los suburbios de Los Ángeles, entre la MS-13 Salvatrucha y el barrio 18, se ha trasladado aquí a las calles. Lo único malo es que en medio están los vecinos, están los guatemaltecos de bien, que son los que están poniendo los muertos. Algo habrá que cambiar en la estrategia de seguridad, en la estrategia de inteligencia y en la estrategia preventiva, aparte de la parte represiva. Pero por sobre todo, licenciado Pelleter, habrá que trabajar en las bases sociales y en los problemas reales que causan que existan las maras en Guatemala. Sí, tendrá que ser algo muy efectivo, como decíamos, licenciado Talamonte, porque es que han sido múltiples los esfuerzos que se han hecho en este sector. Desafortunadamente parece que las condiciones no se dan y ahora los vecinos tendrán que ser demasiado cuidadosos porque no solo son víctimas de las extorsiones, no solo son víctimas de los asaltos y de los hechos delincuenciales, sino que ahora podríamos decir que están siendo perseguidos. Eso es muy correcto. Yo creo que aquí lo que se puede implementar ante esta situación tan desbordante, particularmente aquí en el Búcaro, son varias cosas. Primero, la organización vecinal, pero esa organización debe llevarlos a través de sus copodes y sus poderes a que puedan tener esa comunicación con su municipalidad, a que puedan tener la comunicación con la Policía Nacional Civil. También algo bueno sería, por parte de Policía Nacional Civil, armar un plan cuadrante, por ejemplo, para el tema del Búcaro, ver cuadra por cuadra la organización criminal que ahí se tenga para armar operativos que permita capturar a estas personas y ponerlos tras las rejas y, por supuesto, tener unos patrullajes mucho más intensos que, de alguna manera, permitan a los vecinos no solo sentirse más seguros, sino que también estarlo, que eso es lo que están clamando en el Búcaro las personas de bien. Muchas gracias, licenciado Yoro Talamonti, por este análisis y también por darle seguimiento junto a nosotros a esta noticia que ha concernado al sector de la población del sur de la ciudad, zona 12 de Vía Nueva. Buenas noches, licenciado Yoro Talamonti. Buenas noches.